Cuando uno va al estadio, espera ver un buen encuentro de fútbol, pero cuando el primer tiempo te decepciona, lo mejor es hacer cualquier cosa. Para empezar, llegas al estadio con tu pareja y no puede faltar la ya clásica selfie aunque traigas playera del equipo más odiado de México. Después, entrarle a los dorilocos no está nada mal. En el estadio también existen fronteras, pero nada como un beso que pueda hacerlas olvidar. Hasta los compañeros se dan el lujo de divertirse antes del encuentro. Bueno, no todos. Fueron cientos de kilómetros, pero los fieles seguidores del Puebla disfrutaban de la fiesta. Al parecer, no solo iba a ser el encuentro entre la franja del Morelia y el Puebla, sino que la franja atípica chivista también se hizo presente. El estadio es una pasarela. Puedes ir con el cabello amarillo y rojo, con sombrero, con una colita, aprovechando las fechas de Morelos y más Morelos y además de gladiadores. Ir al estadio también es de valientes, aunque sea por ir a trabajar. Ir al estadio es ir a desquitarte lo que a veces anhelas gritar. A él puedes ir con tu compadre favorito, pero cuidado de parecer algo más que eso. Así es el ambiente en el estadio. Puedes encontrar niños, jóvenes y no tan jóvenes. Al final, todo vale la pena si puedes gritar con tanta fuerza. O que simplemente te den ganas de bailar. Pero recordemos que el fútbol no es predecible y como te puedes dar alegrías, te puede arruinar la noche. Pero a pesar de lo amargo, la gente volverá porque le es fiel a su equipo. Para La Voz TV, Arturo Trujillo.